Música no pare, como a mi me gusta que la noche no se acabe Continuamos disfrutando de esto de Eres para mi en este jueves de alegría aquí en Telemundo Una edición especial del programa, un poquito de tensión aquí en el estudio Porque en el segmento anterior cuando pensábamos que todo estaba bien chévere Una dinámica nice de conocerse, de pasarla bien Entró la llamada de manera sorpresiva de Mariana Mariana es la ex de Kevin Kevin, si usted acaba de sintonizar vino a conocer a Fabiola Porque él quedó fascinado con ella y decidió venir para acá a conocerla Y eso es lo que hace aquí, sin embargo Mariana, su ex, está llamando Mariana, ¿estás en línea? Claro Ok, Mariana, primero, ¿te sientes bien? ¿Todo en orden? Yo tengo como muchas emociones encontradas ¿Por qué? ¿Por qué Mariana? Porque nosotros no terminamos bien, nosotros no terminamos bien Y imagínate cómo me siento yo, que lo veo ahí, o sea ¿Hace cuánto ustedes terminaron? No pasa mucho, yo no sé qué mujer tiene cabeza para estar pensando ya en otras tareas Nosotros no dejamos hace un par de meses Kevin, vas a tener la oportunidad de defenderte, permíteme un momento Mariana, ¿se puede saber la razón por la cual ustedes rompieron hace unos meses? Yo quiero entrar en detalles porque me da como sentimiento Y tú sabes, pero nosotros tenemos cosas por hablar Nosotros terminamos como un, pues vamos a trabajar nuestras cosas Pero con esperanza de volverlo para que él esté por ahí ya buscando a otra persona Mira Mariana, vamos a hacer lo siguiente Porque yo creo que para poder comunicarnos y también para tu tranquilidad Lo importante es que respires, lo cojas con calma Y vamos entonces a hablar como adultos que somos Estoy haciendo un esfuerzo, lo estoy haciendo, de verdad Ok, pues Mariana, vamos con Kevin Kevin, nunca te había pasado esto después que dejaste a Mariana O sea, y cuando te pregunto que si te había pasado, que si te lo habías encontrado Que si habían tenido la oportunidad de hablar por teléfono Que si ese es el primer encuentro que tienen después de ese momento Nosotros terminamos y cuando las cosas se acaban, uno pasa a la página y se acabó Eso es lo único que tienes que decir Seguro que si, aquí yo vine por Fabiola y hice mi prioridad Su tiempo ya pasó, su oportunidad ya pasó Kevin, pero te ves como un poquito... Estoy molesto porque está fuera de lugar Su tiempo ya pasó Pero nosotros quedamos en que en algún momento nos íbamos a sentar Y terminaste de ver la conversación O qué sé yo, al menos la decencia de avisarme ¿Cómo tú hubieses sentido tú? ¿Tú hubieses sentido al revés? Mariana, ¿tú te podrías describir como una mujer enamorada? Pues claro, no estaría llamando ¿Y tú estás llamando bajo coraje? ¿Tú estás segura que mañana no te vas a arrepentir de esta llamada que estás haciendo? ¿Tú estás despechada? Bueno, probablemente me arrepienta porque esto tú sabes Me está escuchando todo el mundo Pero o sea, me iba a doler más si no lo hacía No me podía quedar callada Lo que está haciendo es ridículo, de verdad Bueno, yo estoy del lado de Kevin porque O sea, esta conversación se podía hacer en otro momento ¿Y por qué no la tuvo en esos meses de cuando se dejaron? Y la tiene ahora que ya está ley de nada de que salga con esta chica que vino a buscar en el día de hoy Él está fingiendo, o sea, no me cabe en la cabeza Se ha pasado apenas meses Yo sé que esa tal Fabiola no se va a meter contigo, ¿sabes por qué? Porque eso está muy fresco Y eso no le haría ni bien a ella, ni a ti, ni a mí, ni a nadie Mira Mariana, pero verdad con... Adelante Mariana No, no, era eso, usted puede continuar, Alexandra, gracias Este, pero lo de la tal Fabiola, pues no me parece tan poco justo para Fabiola Fabiola no se metió en la relación de ustedes No, no, yo lo sé, yo soy clara Yo lo que estoy diciendo es que, pues que ella escuche y vea lo que está pasando Y no le dé ninguna oportunidad porque no se la merece Lo que pasa es que tú no le has dado a Fabiola razones para que no conozca a Kevin Más allá de lo que has dicho Fabiola, ¿cuál es tu reacción a esto que está pasando aquí? Yo estoy entendida, pero lo único que yo voy a decir es Que a ninguna de las personas con las que yo he conocido Ni las que me gusta conocer Nunca me meto en sus relaciones pasadas No pregunto quiénes son las ex No pregunto qué pasó y no pregunto nada Porque cuando uno va a comenzar una relación es comenzar desde cero, diría yo Conociéndose mutuamente Bueno, y aquí mejor que ni pregunte, olvídate No No pregunte ni nada, olvídate Ni preguntaré, no me interesa saber Mariana, después de esto, ¿a qué tú estás dispuesta? ¿Te quieres como quiera reencontrar con Kevin? ¿Quieres hablar con él ya desde la tranquilidad, desde la calma? ¿Quisieras hablar con Fabiola? ¿Cuál es el paso a seguir después de esto? Yo tengo que terminar, yo tengo que terminar mi conversación con él, esa conversación que está pendiente yo la tengo que terminar Pero Kevin quiere terminar nada, aparte de ella, hay una persona madura que mira, no le interesa nada Porque cuando las cosas se quedan en el pasado, es del pasado y ya, se acabó Bueno, Mariana, ¿algo más que quieras decir antes de que terminemos la llamada? No, ahora mismo no, pero la conversación va, de eso el poder estar seguro Bueno, pues Mariana, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu llamada, por tu interés en... No sé, de pronto, en tu interés regresar con Kevin, no puedo agradecerle eso porque tú no quieres regresar con ella Para nada, tu tiempo ya pasó Fabiola, ¿tú crees que esto le quita oportunidad a Kevin de poder conocerte? Cero No, no le quita la oportunidad porque yo no sé quién es ella, yo no sé qué pasó y uno no puede juzgar los pasados de nadie Bueno, pues después de este momento vamos a hacer lo siguiente, como ellos tienen interés en seguir conociéndose Por favor, Fernando, si es tan amable, venga para acá con el acrílico Ven Kevin, ven Fabiola, vamos a hacer una dinámica para un poco, Jadie Bajar los niveles de estrés y ansiedad que se acaban de crear por esta llamada Para que tú veas, fuera del libreto y todo, y mira para allá, una llamada, producción la dejó Pero vamos a ver qué sucede, que ahora se van a conocer estos dos chicos, Alexandra Ok, Kevin, ¿tú estás bien? Sí ¿Algo que quieras decir? ¿Quieres gritar? ¿Quieres este... no sé, qué quieres hacer? No, estoy bien, estoy bien ¿Quieres pasarla bien? ¿Estás nervioso? Sí, seguro, un poquito Fabiola, esos nervios, los tuyos No, yo estoy tranquila Muy bien, pues vamos para adelante Ok, vamos a hacer algunas preguntas, a ver si ellos... ¿Cómo está el asunto de la química? Bueno, ¿irías a una playa nudista? ¿Sí o no? Sí, los dos ¿Le harías un striptease a tu pareja? Déjale, ¿babeas la almohada cuando duermes? ¡Ay, qué embustero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Son dos mentirosos? Yo creo que sí, yo creo que sí, todo el mundo la babea Déjate de cosas Por favor Ay, Dios mío Mira, voy a hacer la pregunta otra vez Dale ¿Babeas la almohada cuando duermes? ¡Ah! Se tiró Se tiró en medio ¿Tú ves? O sea, la sinceridad es la base de la pareja Eso es demasiado importante Yo creo que... Bueno, vamos a verlo ahí Porque ya Mariana enganchó y no debemos estar hablando ya de Mariana De la cintura para arriba, ¿tienes algún punto débil? ¿De la cintura? ¿De la cintura para arriba? ¿Tienes algún punto débil? ¿No? ¿Y sí? Sí, sí, sí ¿Cuál es el tuyo, Kevin? Por el cuello ¿Y cuál es el tuyo, Fabiola? El cuello también Ok Mira esta pregunta, Jade, te la sembraste tú ¿Disfrazas en la cama? ¿Sí o no? Tremenda pregunta ¿De qué es lo más charrito que te has disfrazado, Kevin? De lo que ella me pida yo, sin problemas, sin miedo De lo que sea, no hay ningún problema Ok ¿Te importa que tu pareja tenga mucho vello en el cuerpo? ¿No? Nada ¿Eso no es un issue? Porque mucha gente... Para esta generación sí, es como un issue Ahora, a contestar o no, pero como que de momento deja adiós Pero si todo el mundo piensa como que Brasil Pues para que tú veas, Jade, que no Lavarse la boca antes de un mañanero Besito mañanero, ¿sí o no? No, muy bien Esos son reales Esos son reales Muy bien ¿Lo ves? Ya lo estamos cogiendo más chévere ¿Te pones insoportable cuando tienes hambre? ¿Sí? ¿Compartirías tu sábana al dormir? ¿Alguna vez has cumplido alguna fantasía? Eso le gustó a Kevin, eso le gustó Déjame antes de pasar a otra ¿Se puede saber cuál es esa fantasía? Alexandra Bueno, pero Jade, qué sé yo Somos adultos Ellos se están sincerando también Ya aceptó que va a ver la almohada Es verdad Eso es un paso adelante Eso es un paso ¿Se puede saber, Kevin, este, Fabiola? Claro, que me amarren, a mí me encanta eso ¡Que te amarren! ¿Y Fabiola, en el caso tuyo? También ¡Ay, que la amarren! Dios mío Yo tengo dos sogas allá atrás ¡Ay, mi madre! Ahí ya lo vieron Tienen muchísimas cosas en común Oye, gracias a Dios que son las nueve y pico de la noche Vamos a una pausa Eres para mí Tráeme las sogas esas Tráeme las sogas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caliente! La nueva era Te ofrece gran variedad de ropa casual, formal y deportiva La nueva era Las últimas tendencias en la moda masculina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!